Esto es la razón del por qué tienes que hacer una prueba de mechón. Por eso que es súper importante averiguar la historia del cabello a través de una prueba de mechón. Miren, ella tuvo una decoloración hace más de un año y medio, luego se puso un tinte negro y vino para hacerse un baliage. Antes de hacerse un baliage, solamente para tu paz mental y la paz de tu clienta, es importante ver la calidad del cabello. Aquí puedes ver que una decoloración perfecta, perfecta, pero tú te atreverías a hacer una decoloración sobre un pelo que mira, acércate, acércate, mira. Se te puede reventar, lo harías. Transformación completa con el método Javier Rueda para Salón Interrecamier. Baliage en forma de mecha de contraste con Microfabric Baby Baliage. Después de que la decoloración llegó perfecta, lavé y apliqué sobre cabello húmedo secado con toalla el 7.11, 7.2 y 7.0 en falso crecimiento. Después de 10 minutos apliqué el 12.11 con el 10.22 con 10 volúmenes sobre cabello húmedo de puntas a frontera de falso crecimiento. Déjame tus comentarios si te gustó la técnica y te mandaré más videos. Un beso. ¿Qué te dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!